Bendiciones para todos, mi nombre es David y hoy trae un par de noticias cristianas que a mi me parecieron muy interesantes y curiosas y espero que a ustedes también les pueda interesar La primera noticia viene desde Brasil, donde una iglesia neopentecostés, los pastores, están vendiendo escobas ungidas Si, como lo oyes, escobas ungidas con el propósito de barrer la basura espiritual de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios y no conforme con ello, los pastores también venden jabones, perfumes y ladrillos ungidos De que sirva o que no sirva esto, lo dejo a juicio de ustedes La segunda noticia, también muy interesante, viene desde Brasil, donde Lucius, este hombre Un hombre que, siendo ladrón, entraba a las iglesias cristianas para robar a sus miembros pero una tarde, mientras robaba y escuchaba la palabra de Dios, se convirtió al Señor y hoy en día es un gran testimonio para todos los cristianos Así que hermano, tú que me escuchas, si en tu iglesia se te están perdiendo tus objetos personales no te preocupes, es Dios orando en la vida de un ladrón Bueno, eso es todo por hoy, si te gustó, por favor dale me gusta comenta lo que te pareció bueno, lo que no te pareció bueno opina sobre estas noticias y si no te gustó este video, compártelo a tus amigos, si les va a gozar Si tienes Facebook, no te olvides de seguirme en nuestra página Podemos reunir un millón de cristianos Escribe si podemos reunir un millón de cristianos y ahí nos puedes seguir Ahí buen contenido, buenas imágenes y si este video es bien acogido haré mejores videos, nuevos videos, mejores noticias Bendiciones